Hola, en este vídeo vamos a ver o vamos a definir cuáles son las principales características de los grupos de sugerencias permanentes y vamos a diferenciarlos de otros programas de gestión de recursos humanos que están relacionados con la alta implicación y la mejora continua. Veamos las principales características de los programas de sugerencias en grupos permanentes, la primera de ellas es que es un conjunto no demasiado elevado de personas, suelen estar entre cuatro y ocho personas las que participan en el grupo y normalmente son de la misma unidad o departamento, trabajan en la misma, en el mismo área de trabajo. Son grupos que se plantean a largo plazo, es decir, se abre la participación y está previsto que se mantenga de manera permanente durante tiempo, en principio indefinido, tienen una participación voluntaria y se reúnen periódicamente, esto puede ser pues una vez cada semana o probablemente una vez cada dos semanas para tratar de identificar, analizar y proponer alternativas que mejoren los problemas de su área de trabajo, de su entorno de trabajo, de su día a día, de en que están trabajando. Son fundamentalmente temas que tienen que ver con la eficiencia, con la calidad, con la seguridad, con la ergonomía en su área de trabajo o en su centro de responsabilidad. Las reuniones se suelen realizar en horario de trabajo, en jornada laboral y nos ofrecen en principio recompensas monetarias por participar en este grupo. Sí que es cierto que en algunos casos lo que se puede, lo que se puede ofrecer es algún tipo de bono puntual en función de los ahorros o ganancias producidas por las sugerencias que ha propuesto el grupo y finalmente han sido implantadas. También es cierto que en muchos casos se suelen ofrecer cierto tipo de reconocimiento simbólico como, no sé, desde una camiseta, comida con la gerencia de la empresa, algún premio de el equipo más productivo o el equipo más implicado en el año o algún tipo de evento social donde se hace algún tipo de reconocimiento, diploma o mención a las personas que han participado en estos grupos. También es importante tener en cuenta que estos grupos fundamentalmente se dedican, bueno fundamentalmente no, su autonomía se concreta en proponer ideas. Quien decide qué ideas se implantan o no nunca es el grupo de sugerencias permanentes sino un comité formado normalmente por mandos de diferentes departamentos que son los que deciden qué ideas van a continuar en el proceso de implantación o no y en caso de que estas ideas se pongan en marcha a veces es el propio grupo el que ayuda a la implantación pero normalmente puede estar hecho por otro tipo de personas de la empresa, quizá el departamento de mantenimiento o algún otro área o subcontrata que tenga que implantar aquellas sugerencias que se han propuesto. Con estas mismas características os podéis encontrar un montón de nombres que los identifican en las empresas reales, a veces le llaman círculos de calidad, otras veces le llaman grupos de mejora, otras veces le llaman grupos de sugerencias, otras veces le llaman grupos de progreso o cualquier otro nombre que os podéis imaginar. Lo importante es que comprobéis que se cumplen estas características para un centro de programas de sugerencias en grupo permanente. Y una vez conocidas sus características lo que sí que me gustaría es dedicar un poquito de tiempo a diferenciar este tipo de grupos, los grupos de sugerencias permanentes, de otras estructuras de grupo que pueden darse en la empresa. Una de ellas donde puede haber un parecido grande son los grupos semi-autónomos y fundamentalmente el principal parecido que hay entre estos dos es que el tipo de herramientas o técnicas que se usan para resolver problemas o para mejora continua suelen ser las mismas. La principal diferencia es que los grupos semi-autónomos son estructuras formales donde el día a día del trabajo lo haces en el grupo semi-autónomo o en esta forma de trabajo en equipo, mientras que los grupos permanentes son unas estructuras paralelas donde tú dejas de hacer tu trabajo diario para reunirte en este grupo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Sin embargo, los grupos semi-autónomos tienen incluida toda la dinámica de trabajo de grupo de sugerencias dentro de su estructura del día a día, dentro de sus funciones o responsabilidades. Y también los grupos semi-autónomos suelen contar con un poquito más de autonomía y responsabilidad y capacidad de decisión de qué ideas se implantan. Hay sugerencias o propuestas que pueden hacer los grupos semi-autónomos que necesitarán la aprobación o la validación por algún otro tipo de estructura o nivel jerárquico de la empresa, pero dentro de su marco de autonomía o dentro de su marco de responsabilidad hay determinadas implantaciones que son ellos mismos los que pueden poner en marcha sin necesidad de solicitar aprobación por otra parte, porque está dentro de las funciones delegadas a este tipo de estructura. También otro grupo que tiene muchas similitudes con los grupos permanentes son los grupos de sugerencias breves y de plazo fijo. Aquí la principal diferencia entre estos dos es por un lado el plazo, este tipo de estructuras se plantean con un tiempo de duración o de estructura del grupo determinado, que a veces pueden ser dos días, a veces puede ser una semana, difícilmente son más de quince días o un mes y lo además tienen los objetivos muy claros para qué se han creado y qué se pretende lograr, sin embargo los grupos de sugerencias muchas veces van evolucionando el tipo de área sobre la cual van trabajando en función de de los problemas que van encontrándose en el día a día, los grupos de sugerencias breves se centran en una actividad concreta con un objetivo delimitado y además este tipo de grupos suelen ser mucho más heterogéneos, participan personas no sólo de diferentes áreas o diferentes unidades de la empresa, por ejemplo del área de producción, de servicio al cliente, de atención al cliente, personal de demostrador, de atención directo al cliente, personal de calidad, personal de mantenimiento, sino además de diferentes niveles jerárquicos, hay gente que está, trabajadores, operarios, hay mandos o supervisores, hay responsables de áreas que forman parte de este equipo o task force o como queráis llamar a este tipo de grupos de duración fija que buscan también sugerencias. Y por último tenemos una estructura que es un poco diferente de las anteriores porque formalmente no construimos un grupo pero sí que tenemos, tenéis la oportunidad de aportar sugerencias dentro de un programa formal de recursos humanos que sería en este caso el buzón de sugerencias que puede estructurarse como buzones de sugerencias individuales donde cada sugerencia está vinculada sólo a un trabajador, un operario, una persona de la empresa o pueden ser grupos de sugerencias, buzones de sugerencias que admitan sugerencias firmadas por un colectivo, un conjunto de personas. En cualquier caso lo que está claro es que la interacción en estos casos es mucho menor que en cualquiera de los otros y se diferencian también en cuanto a las dinámicas, estructuras y también soporte que reciben por parte de la organización respecto a los grupos de sugerencias permanentes. Bueno creo que en estos momentos sois capaces de por un lado definir que son los grupos de sugerencias permanentes y también tenéis algunos elementos para poder diferenciar este tipo de estructuras de otros programas de gestión de recursos humanos también relacionados con la mejora continua en las empresas. Si queréis algo más de información pues podéis encontrarlo en esta referencia que tenéis en la transparencia. Gracias. 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 Gracias.